Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. ¡Aplausos! En PazAway puedes plasmar en forma de fotos, videos, entre otros, el legado familiar. Y ahora vamos a pasar al tema de hoy con nuestro invitado, el Pastor Walter Acosta, vía Skype. Bienvenido, Pastor Acosta. ¿Cómo está? Gusto en tenerlo en el programa. Muy contento de ser parte de este programa y poder estar acá contigo. Gracias. Tenemos un tema que nos concierne a todos. Queremos saber qué dice la Biblia acerca del matrimonio. Bueno, es interesante porque de inicio dice, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2, 18. Y ya de ahí no más, tenemos un reto mayor para nosotros. Pero también Marcos dice, en el principio Dios creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos eran una sola carne, ya no dos, sino uno. Y lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Es un fundamento importante en el cual desde Génesis dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y es ahí el fundamento del matrimonio. Es más, Efesios capítulo 5, habla ya ciertos elementos de reto y dice, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y pone el ejemplo de la iglesia como un reto para los hombres y también para las mujeres. La Biblia nos da mucha base en torno al matrimonio. Pastor, ¿hay familias disfuncionales? ¿La Biblia nos habla sobre esta realidad? Sí, miren, la verdad es que no somos perfectos. Y en 1 Corintios capítulo 7 afronta todos los problemas matrimoniales. Es más, en Timoteo nos habla de una realidad, en 2 Timoteo 3, 5, básicamente lo que estamos viviendo. Ahora, hay que entender algo, y es que muchas personas piensan que un matrimonio perfecto es no problemas. Y eso es mentira. ¿Ok? La vida es vida con dificultades. Pero, por ejemplo, tenemos que la Biblia nos muestra un sacerdote Elí con sus hijos rebeldes y totalmente fuera de Dios. Jacobo en el Saúl. El hijo se vistió como su hermano, pero por consejo de la mamá. Podemos ver también a Caín, que fue egoísta y mató a Abel. Y la pregunta es, ¿de dónde aprendió? En fin, la Biblia nos muestra la realidad, pero también nos da el camino de la salida. Principios para poder afrontar. Es por eso que alguien que vive una vida disfuncional puede sentirse identificado y decir, yo también necesito de Dios y puedo aprender. Pastor, ¿cómo es que la Biblia describe un matrimonio? Mire, en la Biblia nos encontramos 54 versículos que hablan sobre el matrimonio. Es más, Proverbios 5.18 dice, Regocíjate con la esposa de tu juventud. Me encanta ese texto. Pero también Hebreos 13.4 dice, Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles. Y es, hablo mucho sobre eso. Entonces tenemos, uno, no es bueno estar solos. Dos, hay que separarnos de los padres para empezar una relación. Tres, ya no somos dos. Ahora somos una sola carne. Y la Biblia habla del reto mismo, del poder que hay cuando dos se unen. Es más, los pone Ecclesiastes ejemplos de cómo puede uno, pues, poder tener calor si uno es solo. Entonces, la Biblia nos da una y otro principios en torno a eso. Por eso, es más, nos da la plataforma del matrimonio aún para los niños. Y dice, instruya al niño en su camino. ¿Y ese es el reto para quién? Para padres. Veremos entonces que nos encontramos con uno. Un padre es el modelo para entender al Dios padre. Una madre es el modelo del amor incondicional y sacrificio. Tus hermanos, por más que se peleen, es igual el amor de amistad. Veremos entonces que Dios puso a la familia en un centro importante de nuestras vidas. Pastor, sabemos que el matrimonio no es perfecto, pero cómo las personas, los cónyuges, pueden buscar ese nivel de base neutral para que ellos puedan vivir dentro del matrimonio, pero que vivan eficazmente y que disfruten tanto la unión entre ellos, como todos los obstáculos que puedan existir, todos los retos que puedan ellos enfrentar. Mira, es interesante, pero cuando la Biblia define el amor en 1 Corintios 13, dice en su primera definición, el amor es sufrido. Entonces, acá la gran pregunta es, cuando hablamos de un matrimonio perfecto, ¿qué viene a nuestra mente? Disney, a muchos años estaba en Familias Modelos. ¿Qué es lo que pensamos que es? Y entendamos algo, nuestra vida es vida aún con dificultades. Es más, podremos saber la bendición con problemas. Podemos apreciar el amor con desamor. Entonces, es muy importante que la Biblia nos da este reto de vida. Por ejemplo, la Biblia dice en Cresastés, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga su trabajo. Entonces, entendamos algo, el matrimonio perfecto o modelo, es un matrimonio que tiene problemas, pero que en medio de los problemas sale adelante, porque hay algo muy importante. Y dice Cresastés, cordón de tres dobleces no se rompe pronto, porque la clave es Dios en el centro de nuestra relación. Entonces, la perfección, problemas, dificultades, tiempos buenos, tiempos malos, todo eso es lo perfecto. Y ahí está Dios, como el centro de nuestra vida. Ahora, un elemento y una palabra clave es que el matrimonio es madurez, en la cual hombre y mujer maduramos, salimos del egoísmo a la convivencia de ser una sola carne. Ahora, pastor, el núcleo familiar matrimonial debe de trabajar ambos para que ellos puedan lograr ese lugar de entendimiento y conocerse aún mutuamente, porque muchas veces entendemos que algunas personas describen su matrimonio como mi esposo no me entiende, mi esposa no me entiende. Entonces, hay un factor de que hay que buscar más sobre el tema del conocer la persona con la cual te has casado y has formado un núcleo matrimonial. Sí, fíjense, el conocimiento, y creo que es un proceso largo. Ojo, hombre y mujer no somos iguales. Por ejemplo, la mujer sí puede conocer más rápido a un hombre por su manera de ser, es más detallista, es más observadora, el hombre no. Es más, cuando dos personas se atraen, la primera que se da cuenta es la mujer que el hombre. Ahora, en ese entendimiento, entonces, es ambas personas que tienen que hacer un esfuerzo. Y ahí yo siempre enseño lo siguiente, prioridades. Mi prioridad es mi relación con Dios, que eso contribuye al matrimonio. Y ahora mi reto es amar a mi esposa para que por ella ame a la familia. Entonces, son personas que van caminando en Dios, van creciendo en Dios, aprendiendo en Él, y Él nos ayuda a unirnos como pareja. Ahora, es un tema de no un día, es proceso de nuestra vida, seguir caminando. Yo siempre digo, siempre me encanta el matrimonio, porque siempre conozco algo nuevo de mi esposa. No es la misma, vamos creciendo los dos, pero juntos construimos este camino en Dios. Juntos estamos sirviendo a Dios, y juntos vamos en la madurez como pareja. Dos personas que dejan de ser egoístas para ahora aprender en la convivencia a ser una sola carne. Y complacer el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Exactamente. Y ojo, nunca dejar en automático una relación, sino renovarla constantemente. Efesios dice, renovados. Hay que trabajar nosotros. Y el matrimonio es eso, esforzarse para hacer que nuestra familia sea un fogón de amor renovado día a día. Porque así es en Dios. Nos renovamos constantemente. Si tú te renuevas en Dios constantemente, tu vida será renovada, tu trabajo y por ende tu familia, por supuesto, lo será también. Pastor, el matrimonio cristocéntrico, donde Cristo es el centro, es prospenso a poder vencer aún a la diferencia de un matrimonio que no conoce a Cristo. Es cierto. Mira, porque más en la Biblia dice en Romanos 5.20 que abundó el pecado, pero solo abundó la gracia. Y entendamos algo, estamos en un mundo el cual quiere negar, eliminar el matrimonio. Pero la verdad es esta. Dios está levantando familias cristianas con principios cristianos, el cual pone al Señor al centro de su vida. Y eso es una fuerza increíble, porque no están solos. Dios está en ellos. Yo ya no estoy solo como esposo. Dios está en mí y me ayuda a ser un mejor hombre. Ahora, muchas veces cuando tenemos problemas matrimoniales, siempre queremos que la otra persona cambie, ¿no? O sea, la otra que está mal. Pero cuando caminamos en Dios, Dios a ti te habla para ti cambiar constantemente. Entonces, ahora soy yo quien digo, yo debo cambiar y yo debo ser mejor hombre, mejor esposo. Y eso hace que la familia sea. Dios, al ser el centro, trabaja de adentro hacia afuera en nuestra vida. Y eso para mí es maravilloso. Es verdad, Pastor, porque los matrimonios que en sí no buscan esa ayuda en nuestro Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pueden llegar a mayores conflictos. Exactamente. ¿Sabes qué? Mira, hay un dicho que lo repetimos siempre. Lo que no afrontas no se mejora, se empeora. Y hay muchos matrimonios que comienzan a detectar dificultades, pero dicen, ya solo se hará. No, no, no. Lo que no afrontamos no se va a mejorar. Tiende a empeorar. Y ahí es por eso que nuestra relación con Dios nos permite siempre ver y detectar qué cosa no está bien en nosotros. Y es ahí donde hombre y mujer, esposos, tienen que aprender a hablar constantemente. Si algo yo aprecio en mi esposa, que somos amigos y podemos hablar libremente. Y esa libertad nos permite saber qué cosas no están bien. Ahora, ojo, no esperes que un problema se vuelva de un niño a un mayor. Es mejor los inicios, que cuando están empezando las cosas, afrontarlos. Pero, ojo, también decirte algo. Si tu problema crees que es muy fuerte, no atravieses solo. Busca ayuda. Porque a veces también pensamos que nosotros podemos solos. Y a veces tú mismo te sientes sin salida. Y Dios permite también usar a personas para que te ayuden a afrontar tu problema. Ahora, ojo, muy importante entonces, afrontarlo. Pero, ojo, la Biblia dice en Romanos 12.2, no os conforméis a este ciclo. A veces nos conformamos con nuestra vida espiritual, con nuestro matrimonio, con cómo somos esposos o cómo somos padres. No te conformes. Renuévate. Desafíate. Sal de tu zona de confort a algo nuevo para ser un mejor hombre. John Maxwell dice, el siguiente nivel de tu vida necesita una mejor versión de ti. Sé un mejor hombre para que seas un mejor esposo y un mejor padre. Porque tenemos que tener cuidado que las personas no caigan en vicios, en situaciones negativas, donde viene abuso, maltrato verbal, tantas cosas que el enemigo usa como herramienta para destruir un matrimonio por ende afectar a los hijos en el desarrollo, en el crecimiento. Sí, la verdad, yo muchas veces no nos damos cuenta que lo que nosotros hacemos, cómo nos tratamos, esas peleas dañan profundamente a los hijos. Por lo tanto, resolvamos, afrontemos juntos, entendiendo que Dios está en nosotros. Pero cuando no podamos, pidamos ayuda. Pero ojo, cuidado con los hijos, porque ellos están escuchando y viendo. Miren, algo muy importante es lo siguiente. Tus hijos harán caso, no tanto a lo que tú digas, sino a lo que tú hagas. Ellos cierran el oído al consejo, pero abren los ojos al ejemplo. Por lo tanto, también estos procesos de dificultades matrimoniales, tenemos que tener mucho cuidado como nuestros hijos están afrontando o ellos recibiendo este tipo de problemas entre nosotros. Por eso es muy recomendable que cuando papá y mamá peleen, se haga aparte de los hijos y que si es que escucharon algo, luego explicarles, mira, papá y mamá tuvieron un momento de discusión, pero ya estamos bien y aprendimos ahora a comunicarnos mejor. Eso hace que los hijos sepan que hay problemas, pero que también sabemos cómo resolvernos y que tenemos la humildad para decir me equivoqué. Te das cuenta que esa palabra no se escucha mucho, perdóname, me equivoqué, perdóname, me equivoqué, pero qué lindo es cuando lo practicamos en nuestra vida como esposos y como padres. Es muy importante mantener la paz en el hogar, el equilibrio, para poder uno meditar en las cosas y poder llevarlas a conversación. Qué importante es la oración entre el matrimonio y voy a usar mi persona como ejemplo. Cuando yo y mi esposo oramos, hay una fuerza mayor. Es algo que nos llena, nos da esa paz, esa tranquilidad de que estamos de acuerdo, de que estamos luchando juntos para vencer todas las cosas, los anhelos, los sueños, ejercer los talentos y esperar un día próspero, un día agradable, un día de victoria. Exacto, miren, el doctor Ed Wiscol dice lo siguiente, tú eres unido con quién oras, por quién oras y a quién oras. Tú eres unido con quién oras, tu esposo, tu esposa, por quién oras, quizás tu hijo o tu hija o la dificultad, pero también a quién oras. Eso que trae intimidad. Se dice que el nivel más fuerte de una pareja de intimidad es la oración. Amén. Pastor, yo quisiera tomar este momentico para que nos hablara de su persona, de su ministerio, lo que está en su corazón, compartir con nuestra bella audiencia. Sí, bueno, primeramente agradecer a ti y al programa por este canal de bendición para muchas personas. Y la verdad es esta, yo creo que cuando caminamos con Dios, en Dios no hay nada imposible. No importa las circunstancias, a lo que es importante entender que la verdad transforma realidad. No importa tu realidad, cuán dura sea, cuán difícil estés pasando, si quizás sientes de que no puedes decir a nada, entiende algo, la verdad que es Dios, puede transformar esa realidad y hacer un milagro poderoso. La manera es, confía en Dios, acércate a Dios. La gente cuando tiene problemas, intenta huir de Dios. No huyas, acércate más a Él y verás que en Él, no importa el problema, será resuelto. Porque lo imposible para los hombres es posible para Dios. Yo quiero ayudarte a que tú entiendas que Dios te ha puesto a ti como un modelo para que entendamos la importancia de la familia, pero también de que no importa la dificultad, si Dios está en ti, eres más que victorioso. Pastor, ¿en qué momento comenzó su vida en los caminos en Cristo? Mira, es interesante. A los 17 años de edad, yo tuve una adolescencia muy movida. Mi madre falleció al año y medio que yo nací. No tuve quizás una autoridad así muy cercana a mí. Y eso hizo que mi adolescencia tenga mucha libertad. Y ahí yo conocí al Señor. Y desde que empecé mi vida, lo hice siempre con un corazón de servicio. A los 18 años, fui parte de un movimiento global que se llama Juventud para Cristo. Donde ahí empecé primero, antes de poder servir en una iglesia. Y descubrí primero mi pasión con jóvenes. Por la experiencia que había vivido, tenía mucho que compartir a ellos. Y es así como Dios usa aún nuestro testimonio para su gloria. Pastor, ahora, ¿cómo es su congregación? ¿A dónde usted se encuentra en estos momentos? Bueno, yo soy parte del equipo pastoral de una iglesia en Lima, Perú, llamada Camino de Vida. Es una iglesia grande, tenemos seis sedes, somos 10.000 personas. Es una iglesia muy juvenil. Y también soy director para América del Sur de un proyecto de John Maxwell que se llama Más Allá del Éxito, que es básicamente John Maxwell ayudándonos a evangelizar mediante no un evento, sino un proceso de relación. Quisiera tomar estos momentos para que usted los pueda exhortar con una oración a todos los matrimonios que en estos momentos están viendo el programa. Bueno, oremos entonces. Y si tú estás ahí con tu esposa, por favor, toma la mano con ella. Y quizás han estado peleándose o no ha sido un buen día, pero igual coge la mano. Porque sabes que la unidad hay que hacerla visible. Señor, yo oro por los matrimonios, por las personas que tú has permitido que al ver este programa puedas tocar sus corazones. Padre Santo, que podamos saber de que en ti son más que vencedores. Que no importando la dificultad, lo difícil del día, cuando a veces no creemos que hay esperanza, Señor, confiamos en que tú harás un milagro en nosotros. Señor, tú puedes dar vida a un matrimonio muerto. Tú puedes, Padre Santo, donde ya no había amor, dar amor, Señor, porque eres un Dios de milagros. Y oro para que cada uno de nosotros pongamos nuestra vida en ti y que veamos bendición, Señor. Levanta familia, Señor, en todo el mundo, basadas en ti, con tus principios. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, en su caminar, ¿qué es lo que ha visto como ejemplo matrimonial para las personas que nos ven y nos escuchan? Para que ellos sepan que no son los únicos. Que muchas personas a través del tiempo atraviesan dificultades y que eso se puede llevar a un lugar de sanidad. Sí, miren, básicamente yo sí soy un testigo de cómo gente que ya estaba separados, gente que no tenía esperanza, Dios hace una transformación. ¿Sabes qué? Muchas veces, y eso pasa algo muy importante, mujeres y hombres no somos iguales. Las mujeres frente a un problema cuentan, tienden a contarlo. El hombre no, tiende a ocultarlo, ¿no? Sualas con una mujer y le preguntas cómo estás y te dice, ay, te cuenta todo. A un hombre le preguntas cómo está y siempre está bien, cuando no lo está. Entonces, entendamos algo. Yo siempre animo a trabajar con hombres porque es lo más difícil abrir, trabajar, disipular. Pero cuando lo logramos, lo que hacemos es fortalecer un elemento muy importante de la familia. Ahora, he visto gente otra vez que estaba muerta en la relación y cómo el amor volvió. Algunos ya divorciados, con los papeles ya legales de separación. Pero Dios haciendo un milagro de transformación de vida. Entonces, ojo, hombres, no te calles tanto. Sé que nos enseñaron, el hombre no llora, ¿no? El hombre siempre está bien. No, no siempre estamos bien. Tenemos que aprender a buscar a otro hombre y hierro con hierro ser afinados en Dios para ayudarnos a ser mejores hombres. Mujeres, sean ustedes tan sensibles también de buscar a Dios y buscar ayuda. Yo siento que por ahí va el asunto, entender de que no somos iguales, pero somos distintos que nos complementamos. Por eso la Biblia dice que Dios ayuda idónea, el complemento. Cuando entendemos esto, no pensamos que mi esposa sea igual que yo, sino que me complementa. Y el hombre tiene que escuchar más a la mujer. Y la mujer, aprender a levantar la hombría del hombre. Tú sabes que en países como Latinoamérica hay mucho, y lo digo, hay matriarcado, ¿no? La mujer es tan importante. Por ejemplo, el Día de la Madre se celebra más fuerte que el Día del Padre. Hay dichos como, madre, solo hay una. Y padre, entonces tenemos que buscar un equilibrio sano en el cual los hombres nos pongamos en la posición que Dios nos ha puesto. Y entenderla. No es en la calle. No es huyendo. Es afrontando y liderando. Y por otro lado, también, la posición muy importante de la mujer, ayudar a que esto ocurra. Muchas veces la mujer quiere ocupar todos los papeles y suplir todo. Y no permitir que el hombre crezca y madure. Son ambas cosas. El entendimiento. Ahora, en un mundo machista que intenta tener una imagen del hombre y la mujer, la Biblia nos da los mejores consejos para entender la posición que cada uno debe tener. Porque hombre y mujer no somos iguales. Pero hombre y mujer, al estar en Dios y casarnos, hacemos una sola carne, complemento, perfecto, para poder vivir en santidad y en Dios. Pastor, palabras de orientación, de consejo hacia el hombre y hacia la mujer. Mira, muchas veces los hombres tendemos a buscar malos amigos. Que en vez de animarte a mejorar, lo que van a hacer es que no mejores, si no seas peor. Y desafíate a buscar buenos hombres. Si quizás no asistes a una iglesia, mi consejo es busca una iglesia. Busca a alguien que mentoree tu vida. Porque a veces los hombres nos queremos autosuficientes, que nosotros todos lo podemos. Pero ¿entiende algo? Una frase que aprendí en la red de hombres cristianos es firme, pero amoroso. Firme, amoroso. Esa es una condición de un hombre. Mujeres, entendamos algo. Dios les echó sensibles. Pero no se muevan por el alma. Muévanse por el espíritu. Y entiendan la posición que le corresponde a cada uno. Muchas mujeres dicen, voy a ayudar a que mi esposo, a mi novio, este, haga tal cosa. Está bien ayudarlos, pero respeta su posición y que se levante en su liderazgo. No cumplas todo a tal nivel que ya la persona no pueda hacerlo. Debes entender que Dios a cada uno nos da una posición y lugar. Entonces, vamos. Logra que también ese esposo lo pueda hacer. Entonces, hombre y mujer, muy importante, sepan dónde ubicarse y dónde estar. Pastor, sabias palabras, qué importante que las personas también hereden el hecho del perdón. La palabra perdón. Porque es tan importante de no siempre decir sí, sino que buscar esa conversación donde mutuamente sienten satisfacción en lo que van a o comprar o tomar alguna decisión, sino que haya ese mutuo acuerdo. Porque hay dos personas unidas que hacen una sola carne, dice la palabra. Por ende, los dos deben de estar de acuerdo con todas las cosas para que no haya un desacuerdo. Sí, mire, es muy importante esto, porque si te das cuenta, el ponerse de acuerdo es clave y es poderoso, pero a la vez difícil. Porque estamos en un mundo que nos lleva a ser muy individuales, pero a la vez también no tratar de depender de alguien. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos el que podamos reconocernos cada uno, debilidades y cosas buenas y complementarnos en eso para ser mejores. Yo creo que por ahí va un elemento clave, conversación, respeto mutuo y entender entonces que podemos ser mejores si estamos unidos. Por eso la Biblia dice mejores son dos que uno. Me encanta este texto porque nos da en el clavo, porque tienen mejor paga en su trabajo, porque si cayere el uno levantará a su compañero. Pero hay el solo y cuando cayere, ¿quién lo va a levantar? También si dos durmieren juntos, se van a calentar mutuamente. ¿Cómo se calentará? El solo. Y ahí dice justamente cordón de tres dobleces no se rompe. Gracias, pastor. Gracias por este tiempo, por estar en este espacio. Queremos saber cómo lo podemos contactar. contactar. Bueno, mi correo es de doble a costa arroba camino de vida punto com. Estoy para servirlos. Y aunque realmente mi área más es juventud y liderazgo, pero bueno, los pastores también afrontamos muchos temas como matrimonio y otros temas. Gracias, pastor. La verdad que todo lo que hemos traído a conversación y a conocimiento edifica y hace todo nuestro entorno más eficaz hacia el matrimonio. Bendiciones y gracias por esta invitación y gracias a un programa como este que permite que muchas personas puedan participar y también edificar a las personas. Gracias, pastor. Y gracias a todos ustedes, nuestra bella audiencia, por sintonizar todas las semanas. Los amamos y seguimos por más. Sean todos bendecidos. Hasta la próxima. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva de Pasaway. Te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY o escríbenos al correo info arroba pasaway punto org. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.